Grande Johnny Alvarez, cabeza de Resident. Aquí está la cabeza como pueden ver y no está finalizada. Le faltan todavía ciertas cosas como atrás. Ve que como que se pierde un poquito el pelo. No está bien definido como debe ser, pero es la primera versión y aquí se ve. Gracias por ver este video y para más chequeen arroba Máscara Fighters a través de las redes sociales y MáscaraFighters.com